Ok. Bueno. Este es el laboratorio con unos ejercicios que tienen que realizar el día de hoy. Ok. Bueno. Tenemos todo lo que es la parte del enunciado. Procede a desarrollar el ejercicio propuesto. Guarda su trabajo una vez terminado. Un archivo de Word, LibreOffice o PDF, como ustedes gusten. Y procede a enviarlo vía correo electrónico a la siguiente dirección. Entonces, aquí les pongo una dirección. Básicamente, porque cada documento que va a llegar a esta dirección, cada documento que llega a esta dirección, lo voy a filtrar en mi cuenta de Drive. Y básicamente, ahí los voy a tener y hay bastante espacio. Ok. Algo muy importante, que por favor tengan en consideración, es seguir la siguiente estructura del correo electrónico en el subject o el asunto. Ok. Esto es importantísimo. Ok. Es muy, muy, muy importante que sigan esa estructura. Ya les voy a explicar. Ok. Cuando ustedes van a redactar el correo. Ok. Ya sea en Outlook, ya sea en Gmail o donde ustedes quieran redactarlo. Pues en el asunto, en el asunto, sigan esa estructura. Y ustedes copienla. Muy sencillo. Nada más. Ustedes llegan, la copien y la rellenan o la cambian con la información de ustedes. Entonces, por ejemplo, si ustedes, si ustedes dicen, bueno, mi carnet es B99, B900001. Este es el Lab01. ¿Verdad? Y ustedes pertenecen al grupo 9. Pueden poner grupo 9 o ponen grupo 09. Eso no, no hay problema. Igual, voy a, vamos a, el, el filtro lo va a tomar. Y colocan, pues, la dirección. Es muy sencillo. Copien y peguen nada más. Copian y pegan. Y se van a donde está redactado el correo. Ok. Y listo. Entonces, ya con esto, y vean, sigan la estructura, copian y peguen. Es muy fácil, nada más. Entonces, ya con esto, cuando me llega a mi al, 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 al mail, entonces yo lo que voy a hacer es, eh, eh, filtrarlo para, eh, dejarlo en mi, en mi carpeta de Google Drive. Y ahí, pues, voy a crear todos los trabajos de ustedes y va a ser muchísimo más fácil encontrarlos y calificarlos y eventualmente, pues, pasárselos al asistente. Ok. Bueno, eso es básicamente. Eh, cuando terminan de hacer su laboratorio, pues, suben el archivo, lo adjuntan y listo. ¿Verdad? Eso es, eso sería todo. Lo deberían hacer con respecto a esto. Recuerden, esa estructura es súper, eh, importante. Nada de, de, de cosas como laboratorio, eh, uno, o cosas así, digamos, en el subjet, laboratorio, uno, eh, perico de los palotes. No, no, ¿saben por qué? Porque yo no lo voy a poder, eh, filtrar, no se va a poder filtrar, como son varios grupos. Necesito, bien, la información para que el filtro sea efectivo. Aclarando esto, vamos a ver el contenido de cada uno de los ejercicios. Ok. Ok. Espérame, por favor, aquí, un segundito antes de arrancar. Ok. Tenemos, bueno, eh, este, este laboratorio busca evaluar o busca que ustedes, eh, más bien, este, se familiaricen con el concepto de ejercicio, de algoritmo. Ejercicios son algoritmos. Bueno, cuando yo digo, escriba un algoritmo en lenguaje natural, detallado paso a paso, estamos hablando que deben desarrollar una serie ordenada de pasos. Ok. Una serie ordenada de pasos que busca solucionar un problema. Ok. Ok. Entonces, vemos la definición de algoritmo. Por acá. Se denomina algoritmo a un grupo finito de operaciones organizadas de manera lógica y ordenada que permiten solucionar un determinado problema. Es una serie de instrucciones o reglas establecidas que por medio de una sucesión de pasos y siguen, sí, les sigo siendo, ¿cómo se llama? Insistente, que permiten arribar a un resultado o solución. Ok. El algoritmo tiene diversos pasos, eh, diversas características, ¿verdad? El algoritmo tiene una finitud que tiene que terminar en un determinado número de pasos, tiene que ser definitivo, cada paso es preciso, tiene entradas y salidas dependiendo de la naturaleza del problema, tiene que ser efectivo, o sea, tiene que llegar a la solución del problema de una manera exacta y en un punto inscribido y tiene que ser legible, ¿ok? Esto es importantísimo. Ok. Estamos en este momento escogiendo o seleccionando el lenguaje natural. Ok. Bueno. Como les decía por acá, dados tres números enteros positivos como datos de entrada, yo les estoy diciendo por acá, datos de entrada. Encontrar el mayor valor de los tres números y retornarlos. En caso de encontrar más de un valor, retornar el último. ¿Qué es retornar? Ok. Y al final de cuentas, nuestro algoritmo va a tener que, este, va a tener que decir cuál es el valor, cuál es el valor mayor. O sea, ese valor es el que le llamamos retornar. Ok. Que básicamente es, en un caso con un lenguaje natural, es literalmente la palabra retornar el valor. Ok. Entonces, vean, vamos a, a, a resolver, no lo vamos a resolver del todo, pero bueno, vamos a, a ver, el algoritmo para seleccionar el mayor valor de dos números. Ok. Entonces, bueno, entonces vamos a empezar con nuestro algoritmo del inicio. Entonces, vamos a ver, sean a y b dos valores. Ok. No estoy diciendo si ni siquiera son enteros, ni siquiera son flotantes. Son solo dos números. Ok. Entonces, vamos a ver, este sería nuestro algoritmo. Ya. Ok. ¿Está? Entonces, vamos a ver acá. Profe, una pregunta. Sí. Es que yo, digamos, uno no puede elegir como cualquier número o específicamente. No. No, 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 porque estaría sesgando el algoritmo. Ok. Sean a y b dos valores. Ok. Pongámoslo de entrada. Ok. Sean a y b dos valores de entrada. Entonces, ya sabemos que vamos a trabajar con a y b. Pueden ser x, y o lo que sea, ¿verdad? Cualquier valor. Ok. Entonces, vamos a hacerlo de tal manera que sea sencillo. Decimos. Si a es mayor que b, ok. Entonces, podría decir algo así. Entonces, a es el mayor. Y retornamos. Ok. A es el mayor. O bien, podemos poner aquí directo. Retornar a. Ok. Pero, si b es mayor que a, entonces, es retornar. Ok. Profesor. Sí, déjame un segundito. Si a y b son iguales, entonces, entonces puede retornar cualquiera de los dos. Cualquiera. O, o bien, puede retornar cualquiera o retornar cualquier valor que diga son iguales o lo que sea. Ok. ¿Correcto, pregunta? Profesor. Mi pregunta era que, bueno, el ejemplo de nosotros, como un paso podemos poner si a es mayor a b y a es mayor a c en el mismo. O tiene que ser como dos pasos diferentes. Como usted quiera. Como usted quiera ver su algoritmo. Ok. Perfecto. Pero, este, aquí es muy sencillo utilizar el principio de dividir y vencerás. Tal vez. Ok. José Rojas. Sí, perfecto. Yo tenía la pregunta de si, bueno, en los reportes se pueden hacer este diagrama de flujo o tiene que ser un listado. Como lo está diciendo usted. Lenguaje natural. Ok. Tiene que ser un listado de lenguaje natural porque eso es lo que está pidiendo el algoritmo. Eh, perdón, me está pidiendo el laboratorio de manera explícita. Ok, ok. Si fuera un listado ¿se pueden hacer como subpuntos o tiene que ser todo ese mismo punto? No, pueden hacer subpuntos, claro. Podrían hacer algo, algo como esto. No sé si, si se refiere. Bueno, entonces ahí ves son iguales y ese sería el final. Ok. Otra. Entonces vamos a ver. Como subpuntos me imagino que puedes hacer algo como esto. O te refieres a algo como esto. Este es el mismo algoritmo. Inicio. Vamos a decir sean A y B dos valores de entrada. Si A si A es mayor que B ¿verdad? Pues podemos, no sé, podemos hacerlo como esto. Si A es mayor que B bueno, aquí perfectamente podemos numerarlos si ustedes gustan. Ok. entonces decimos este, este se me olvidó por acá. Ahí está. En este caso vamos a poner numerarlos. Si A es mayor que B entonces podemos decir vamos a preguntar aquí si A es distinto de B entonces sí, aquí literalmente digo retornar A. Ok. Ok, gracias. Y acá no, con mucho gusto y acá si A es igual a B entonces vamos a retornar son iguales entonces no hay ninguno mayor que el otro. Ok. Entonces por acá. Entonces eso pasaría ahí. Al revés perfectamente podríamos verlo acá. Si B es mayor que A luego preguntamos si son diferentes si B es distinto de A ahí no importa el orden pero aquí sí. Y aquí si B es igual a A entonces retornar son iguales. En este caso terminaríamos nuestro algoritmo. Ok. Entonces aquí podríamos tener con subpasos. Ven. Aquí estoy acortando porque estamos empezando todavía pero aquí estoy siendo más específico y sacando las condiciones. Ok. Como tal. ¿Qué digo del principio de dividir y vencerás? Ok. Que yo podríamos verlo así. Imaginémonos bueno el 5 A igual 5 B igual 4 4 y C igual a 6. Ok. Entonces ¿Cómo defino cuál es el mayor de los tres? Puedo preguntar si A es mayor que este y mayor que este en cuyo caso tendría que hacer todas las combinaciones pues este que se requieren. Otra manera también puede ser bueno voy a comparar primero A con B en el caso de que A sea el mayor luego comparo A con C y si A es el mayor entonces A es el mayor de los tres pero si C es el mayor entonces C tengo certeza de que es el mayor de los tres. ¿Por qué? Porque al ser mayor que A y A haber ganado la primera vez a B entonces C va a ser mayor que A perdón C va a ser mayor que B ¿Qué pasa si esto es al revés? La B vale 5 y la A vale qué sé yo 2 Vamos a comparar primero comparamos A con B ¿A cuánto vale? 2 mayor que B no B entonces mayor que A entonces después comparo B contra C para decir bueno si B es mayor que C entonces el mayor va a ser B ¿Por qué? Porque ya le ganó a A y le está ganando a C pero si C es mayor que B entonces el mayor sería C ¿Por qué? Porque le está ganando a B y B a su vez ya le ganó a la A ¿Ok? Eso es básicamente hacer las comparaciones y podrían hacer algo como como esto sean A B y C tres valores de entrada si A es mayor que B entonces preguntamos acá si A es mayor que C y ahí decimos bueno entonces el mayor es A y si no el mayor es B más o menos algo 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 por ahí podría podríamos tener ¿Verdad? Vamos a ver Esto es una idea ¿Verdad? Esta es la manera de pensar de de alguien ¿Ok? No es que el algoritmo como tal este está malo este está bueno o sea si llega a la solución el problema de una manera ordenada finita de pasos definitivo pues está bien si otra persona lo piensa diferente y llega al resultado está bien recuerde que esas son diferentes maneras de pensar una solución ¿Ok? Sean A y B dos valores de entrada vamos a poner acá A, B o sea A, B y C tres valores de entrada entonces mi algoritmo va a funcionar con cualquiera tres valores de entrada vamos a hacer la primera parte nada más sean A, B y C tres valores de entrada si A es mayor que B lo vamos a preguntar entonces entramos acá si A es mayor que B decimos si A es mayor a C pues podemos decir con certeza que el mayor es A o retornar que el mayor es A al contrario si C es mayor A A entonces podemos decir que el mayor es C ¿Ok? Bueno otra parte importante también es que aquí estamos diciendo son iguales ahí yo puse dentro del algoritmo dice en caso de encontrarmos de un valor retornar el último encontrado esto es fácil por ejemplo si A es mayor o igual que B ¿verdad? entonces cualquiera de los dos digamos que en este caso ganó A no importa cualquiera de los dos aquí decimos si A es mayor o igual a C entonces el mayor es A pero si C es mayor que A entonces el mayor es C ¿Ven? ¿Qué importa que sean iguales? que gane cualquiera de los dos en A y B o en este caso específico que gane A que es el primer valor aquí si A es mayor o igual que C ¿qué importa? que gane A entonces el mayor es A ¿Ok? pero si no que gane C es una manera pues de verlo o bien ponen las condiciones de si son o no iguales los valores ¿Ok? y bueno aquí tendríamos finalizado nuestro algoritmo esto es un algoritmo una secuencia ordenada de pasos es que lo piensen lo plasmen de manera explícita como pasos y listo ¿Ok? Profesor, una pregunta dígame ¿Y qué pasaría en el caso que A fuera menor que B? Ah claro porque es eso eso falta Ahora sí entonces habría que seguir con la parte de que A menor que B Sí, claro aquí Ok Sí, sí Sí, sí Muchísimas gracias Ok Perfecto ¿Dudas? ¿Otras dudas? ¿Dudas, dudas? Ok Profesor, disculpe yo Ah bueno es solo de este ejercicio No, no voy a ver los tres Ah ok entonces me espero más adelante tranquilo Gracias Ok, perfecto Bueno eso es con respecto al primero vean el segundo el segundo dice escriba un algoritmo en lenguaje natural detallado paso a paso para resolver el siguiente problema dado un número entero como valor de entrada determine si el número no o no es un número primo ok ¿Cómo determinamos si un número es uno primo primero que nada? No todo Cuando solo se divide Ajá Cuando solo lo divide el uno y el mismo Correcto Entonces ustedes van a decir bueno ¿Cómo puedo saber si un número se divide entre uno y el mismo nada más? Ok ¿Cómo me imagino que se puede hacer eso? Entonces ustedes dirán bueno y vamos a vamos a dejar volar la imaginación un poco acá Ok Entonces podemos decir bueno inicio sea a o sea x un valor de entrada Entonces dice bueno ¿Qué hago acá? ¿O qué podría hacer? Daniel dígame Profe y está bien o está más que uno digamos especifique que el valor de entrada es un valor positivo o entero positivo o negativo en este caso Sí Sí está bien no hay ningún problema sea un valor de entrada entero mayor a cero Ok está perfecto si usted lo especifica ahí genial porque sabemos que su algoritmo tiene que recibir valor de entrada entero mayor a cero Ok también podrían decir bueno sea algo como esto sea x mayor que cero Ok Ok aquí podemos ir perteneciente al grupo de los números enteros pero bueno con eso nos basta sea x mayor que cero ¿André? Profe en el algoritmo no especificas que es positivo ¿verdad? No no lo especifica pero o sea en algoritmo no en la dado un número entero como dato de entrada no no especifica si es positivo o negativo entonces si lo quieren ver con positivo no tengo problema Ok entonces bueno ¿Cómo un número es primo? De una forma sencilla porque solo es divisible entre él y él mismo Ok entonces yo podría decir algo algo como eso como no sabemos todavía mucho pero si sabemos la idea o sea si ustedes piensan la idea podríamos decir algo así como bueno si o bien voy a decir algo como eso bueno empecemos empecemos a dividir dividir x entre todos los y tal tal que y tal que y sea mayor o igual que 1 y menor estricto que x ¿verdad? si encontramos un valor que la división sea exacta entonces el número no es primo si no encontramos un valor un valor en que la división sea exacta entonces número es un número primo ok ¿cómo lo ven? mira perdón acá vamos a primero a un número un número un número un número ¿Tiene sentido? Lo hacemos, por así decirlo, por descarte, digamos. Entonces, imaginémonos el número, no sé, el 17. Empezamos a dividir 17 entre 2. ¿Es una división entera? No. ¿Entre 3? No. ¿Entre 4? No. Así, hasta todos los números que sean menores que 17. O sea, que el mismo, ¿verdad? Entonces, encontramos alguno que fuese, este, divisible o algún número por el cual dividimos el valor X que me diese división exacta. No. Entonces, el número es un número primo. Pero si con solo uno que encontremos, pues el número es primo. El número no es primo. ¿Ok? Básicamente, este, pues, está de bonos ahí. Para que me pensaran, pues, para que me tuviesen ahí como guía. ¿Fernanda? Profe, una pregunta. En el paso número 2, donde dice tal que Y es mayor a 1 y menor a X, no sería igual. Y es al revés, es al revés, perdón. Sería X, no, Y es, si está bien. No podría ser, no podría ser menor o igual a X. No, porque si usted va a llegar y va a dividir él entre él mismo, la división le va a dar entera. 17 entre 17, ¿cuánto es? 1 y no sobra nada. Y eso es este señalamiento de que es primo. Ajá. Sí. Pero, entonces, según este dato, no sería primo. Y el 17 es primo. O sea, aquí estamos dando, digamos, con esto, y es mi idea. O sea, yo no sé si ustedes tienen otra. O sea, aquí estamos dando, este, estamos suponiendo que todo número es divisible entre 1 y entre el mismo. Porque así es. Entonces, ¿para qué voy a dividirlos entre ellos? Es encontrar un número, ¿ok? Que esté contenido entre el 1 y entre la X, sin incluirlas, en el cual sea divisible. Por el cual sea divisible, mejor dicho. ¿Ok? Ah, ok. Entonces, si no se encuentra, es primo. Exactamente. ¿Para qué lo voy a dividir entre el mismo? No tiene sentido. Si todo número es divisible entre uno y el mismo. Sí, sí. Ahora sí. Ya más claro. Muchas gracias, profe. Ok. A con gusto. ¿Qué más había levantado la mano? Yo, pero es que, digamos, era para comentarle o preguntar, sí, es que yo hice algo parecido, pero yo incluí el 1 y yo en la condición lo que puse es que si encontraba, si encontraba solo un valor entero en todas las divisiones, o sea, yo puse a dividir como todos los números abajo del de X y si encontraba dos números, no era primo. O sea, si al final de cuentas, si al final de cuentas, ese conteo que estás haciendo es mayor que uno, estricto que uno, entonces el número es primo. Pero si es uno, entonces, eh, perdón, si es mayor que uno, entonces el número no es primo. Pero si es mayor que uno, pero si es un exacto, entonces es primo. Está perfecto. Son maneras de pensarlo. O sea, llegas a la solución, súper bien. 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 ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Por último, teníamos, bueno, ya están claros de qué es un algoritmo. Es una secuencia ordenada de, es una secuencia ordenada de pasos cuya finalidad es resolver un problema. ¿Ok? Y ahora en este, Alison, dime. Profe, este, yo tenía una duda. Yo terminé, bueno, el laboratorio ayer y se lo envié en la noche, pero ahora viendo las dudas de los compañeros, noté que no consideré el hecho, bueno, en el primer ejercicio de que fuesen iguales los números. No anoté ese detalle. ¿Podría editar el envío? O sea, volverle a enviar otro archivo para corregir eso. Sí, está bien. Ok. Entonces, programo ahí que me tome el último que llegó. Ok, gracias. Bueno, con gusto. Dice, para este ejercicio deje volar su imaginación e ingenio. Escriba un algoritmo en lenguaje natural detallado, paso a paso, para construir un robot que permita seleccionar y clasificar desechos. Los datos de entrada son desechos previamente pesados y limpios. O sea, ni siquiera se preocupen por cómo llega la información. Su robot debe seleccionar cada tipo de material y clasificarlo en contenedores separados. Si un contenedor llega a sobrepasar los 100 kilogramos, deberá sustituir y continuar el proceso. Bueno, cuando yo digo o cuando se dice más bien acá que los datos de entrada son desechos previamente pesados en kilogramos. Pues vamos a ver. Podemos decir, sean, me voy a brincar al inicio y todo el asunto. Sean, qué sé yo, P, sean, podemos poner un paso que sea así. Sean P igual a la cantidad de desechos a la cantidad en kilogramos de desechos de papel y cartón. ¿Ok? Y aquí voy a, o podemos hacer algo así, como P, C. ¿Ok? O bien, qué sé yo, C, por decir, cartón y papel. Sean, sea V igual pero con vidrio, sea A igual pero con aluminio y sea D igual con plástico. ¿Ok? Como para que manejen abreviaturas en el nombre de los datos de entrada. Y ahora sí, van a llegar y ustedes van a decir, bueno, mira, yo necesito que mi robot pues sea capaz de decir, bueno, selecciono. si el, el, el dato de entrada es, este, vamos aquí, a ver si que diga dato. Profe, entonces sí se puede asignar valores, ¿no? No estoy asignando valores. Aquí no estoy asignando un solo valor. Estoy diciendo que C va a ser mi contenedor o mi cantidad de desechos de papel y cartón y esto, no estoy asignando valores. O sea, el dato de entrada. ¿Ok? Este, qué sé yo, el, el, vamos a ver. Dato de entrada, el valor, digamos, el, el, ¿cómo se llama? El, lo que esté procesando al momento, ¿verdad? el tipo de desecho. Esa es una idea, ¿verdad? Es, por eso dejen volar la imaginación. Sean el tipo de desecho. Entonces, bueno, va a haber un paso donde ustedes preguntan si mi dato de entrada es papel o cartón. Ahí está la manera más sencilla de hacerlo. Entonces, o si mi dato de entrada es papel y cartón, entonces, ¿qué va a pasar? Pues, voy a decir que mi cantidad de papel asignémosle o sumémosle lo que tiene más lo que ingresa. ¿Ok? Entonces, en este caso, perfecto, si si c después de esto llega a ser mayor que 100, ¿ok? Entonces, sustituimos el contenedor de papel y cartón. poniéndolo diferente, si el dato de entrada si quieren ser más, más, este, digamos, específicos, ¿ok? Si el dato de entrada es igual a papel o cartón, entonces, a c, dice, tiene, tiene, c, tiene más, sumémosle a c, lo que tiene más, lo que ingresa, eso sería algo así como que a c, asignémosle, lo que tiene c, más, lo que tiene ahora el dato de entrada, ¿verdad? ¿Ok? Esto ya es como combinar un poquito esos dos códigos, pero, si c, llega a ser mayor que 100, entonces, eso es después de haber metido esa cantidad, si c es mayor a 100, ¿verdad? Porque se sobrepasa los 100 kilogramos, si c es mayor que 100, entonces, sustituimos el contenedor de papel y cartón, entonces, decimos que a c, asignémosle cero, imaginándonos que antes hubo un proceso, usted lo puede, usted lo puede definir, que, este, indica, o va a indicar que esta c, pues, la vamos, la vamos a guardar en el, vamos a tomar el, el valor de este, de este contenedor y lo vamos a guardar en otro lado y este, y este contenedor como tal, lo vamos a reiniciar o lo vamos a sustituir. ¿Ok? Eso es una manera de pensarlo. ¿Ok? De una manera rápida que se me ocurrió. Pero ustedes, siempre que obedezcan a ser ordenada de pasos, pueden inventar cualquier cosa en este ejemplo en particular o en este ejercicio en particular. ¿Ok? No sé si tienen alguna duda. No tienen que imaginarse cómo se construye un robot. No, no, o sea, esto, imagínense que es un robot y ustedes llegan. Pónganse en el contexto. Digamos del problema. Imagínense que ustedes llegan con los, con los materiales y lo que los atiende es un robotito. Dice, bueno, entonces ustedes dicen, bueno, ya aquí tengo mi separada, mi canasto con papel cartón, el otro, el otro con vidrio reciclable, el otro con aluminio, el otro con plástico. Se los, se los da y él, ahí, imagínense lo que sea, o sea, imagínense, no sé, un pulpo ahí con unos brazos que agarra los componentes, los verifica y los va y los deposita en el contenedor que es. O bien, es un robot que va uno por uno y ve, bueno, ve el primer, el primer recipiente, es cartón, bueno, va y lo deposita en el cartón, ve el segundo recipiente, va y lo deposita en el, en el de vidrio, el tercero en el aluminio y el último en el de plástico. O sea, ustedes imaginen el contexto. Aquí lo que quiero es, ustedes, eh, eh, no, no, no se limiten y piensen en un escenario, este, hasta en un tipo de robot diferente, no sé, como ustedes, ustedes quieran, quieran verlo, ya sea un robot que sea como un, eh, como les digo, como un pulpo que tiene un montón de manos y con una mano coge uno, con otra mano coge el otro, o un robot que sea como, qué sé yo, un citripio que llega y camina y ve el, 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 el contenido y va y lo deposita y él mismo hace los cálculos, él verifica, llega y lo pesa, es como que, como les digo, que huele en la imaginación. Mientras el algoritmo esté correctamente definido, ¿ok? Que sea una secuencia ordenada de pasos, definitiva, que no haya pasos ambivos, que las, que si llegó, este, si llega otra persona y lee la solución de su problema, la entiende y eventualmente la, la, la considera que resuelve el problema, entonces su algoritmo está ok. ¿Tienen dudas? No, profe, todo muy claro, gracias. Ok, perfecto. ¿Alguien más que tenga dudas aprovechando este espacio? Profe, también se puede que, por ejemplo, tengo un recipiente y el robot revisa lo del recipiente y va clasificando los desechos uno por uno. También. O sea, como les digo, dejan volar su imaginación como tal, pero recuerden que los datos de entrada son los desechos previamente pesados y limpios. ¿Verdad? Daniel. Ahí donde dice que si el contenedor llega a sobrepasar los 100 kilogramos y se deberá sustituir y continuar el proceso, o sea, es como que el robot puede hacer algo como desnudir el peso o es que uno tiene que como bajar el peso. No, el robot es el que va a decir, mira, este contenedor ya está lleno, lo voy a cambiar. Ah, ok, ok. No, ustedes llegan, ustedes, entre comillas, llegan, este, y lo, 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 ustedes ven el robot haciendo el proceso, nadie, nadie se lo tiene que hacer, él solito lo va a hacer. Está, él va a verificar el peso y él lo va a, este, cambiar el contenedor en ese caso. Ok, sí, gracias. Ok, ¿alguien más? Profe, yo tengo una duda, pero más que nada es como con el contexto, dice que los datos de entrada son desechos previamente pesados y limpios, pero están, digamos, en recipientes separados acorde al, al material. No lo dice, ¿verdad? Ajá. ¿Pueden suponer que sí? Ah, ¿cómo pueden suponer que no? Sí, es que, digamos, yo lo hice suponiendo que venía así como todo revuelto. Ok, está bien, no hay problema. Ok. Como el problema no lo dice explícitamente, entonces tiene libertad. Esteban. Profe, una pregunta, digamos, ya para terminar el algoritmo, digamos que yo puedo poner como repetir el proceso hasta último material y ponerle un fin. Sí, exacto. Ok, gracias. Si lo hacen de manera secuencial, sí, claro, claro. Ok, ¿alguien más? Fernanda. Profe, ahora eso que dijo la compañera de suponer si todo venía en un mismo recipiente o venían por separado, eso lo tengo que poner dentro de los pasos. O sea, que yo supongo que está separado junto. O no necesariamente. No necesariamente, porque con solo leer el algoritmo uno sabe si viene, por ejemplo, en este caso, a como yo lo estoy, a como yo lo pensé, vienen separados. Entonces ya uno sabe, bueno, vienen separados. Ok. Ok, gracias. O sea, de alguna u otra manera, pues se va a dar cuenta, o sea, la persona se va a dar cuenta de aquel algoritmo si viene o no separado. Pero, este, o sea, ¿cómo te digo? Si usted considera que es necesario que su algoritmo lo especifique para que funcione bien con respecto a su lógica, este, pues lo coloca. Si no lo considera necesario y se va a entender, entonces no lo coloque. Perfecto, profe. Muchas gracias. No, con mucho gusto. ¿Quién más? Otra pregunta para aprovechar. Lo que, lo que busca un ejercicio como estos es irlos introduciendo al pensamiento estructurado. Ok. Es irlos introduciendo a utilizar la lógica para la solución de problemas sencillos. Ok. que tal vez no lo han, o tal vez no se ha explotado de una manera como se llama explícita, por así decirlo. Ok. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos acostumbrados a seguir teoremas, a seguir fórmulas, etcétera, pero necesitamos llegar a un momento en donde nuestro pensamiento analítico, lógico, crítico, sea el que entre para buscar la solución, aunque son problemas muy sencillos, pero, como ven, no hay un teorema, no hay una receta de cocina a seguir, no hay una fórmula para que lo hagan, sino que si su este pensamiento, si su lógica llega y soluciona, dada como resultado un producto, en este caso un algoritmo en lenguaje natural que soluciona el problema de una manera clara, ordenada y lógica, entonces, está bien, ¿verdad? Eso es básicamente lo que buscamos con eso, no hay respuestas totalmente buenas ni respuestas totalmente malas, a no ser que el algoritmo sea un completo desastre, ¿ok? Bueno, entonces, no sé si tienen una otra pregunta, duda, consulta, si no, este, terminaríamos aquí la sesión de consulta, les recuerdo que voy a a subir esta presentación en unos minutos para este, que la repasen o bien, este, que sus compañeros también tengan acceso a la mesa. Prefe, este, yo tengo una consulta, pero no es como del laboratorio, sino que para este viernes no hay videos como para la clase sincrónica, ¿verdad? ¿o sí? No, no, no se los subí porque estaban muy, muy estresados con el app, no los subí ayer, se los voy a colocar el día de hoy, hoy va a estar este video y otro, y otro para que empiecen a consultar. ¿Ok? Ok, gracias, profe. Bueno, con mucho gusto. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, entonces, chicos, les agradezco mucho el tiempo y, este, estamos en contacto, cualquier consulta y ahí estamos. ¿Ok? Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias a usted, profe. Hasta luego.